Entramos en materia, cambiando un poco de temas, pasando a los temas de la salud y a las terribles noticias que nos trae cuando nos habla de cáncer y esas cosas del doctor Gabriel Pérez Corona. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, también el país está también con noticias catastróficas, ¿no? La verdad que sí, y bueno, también el tema es cáncer en la piel, y en la piel por sensibilidad y por ser el órgano mayor. Y políticos de piel delgada que tenemos aquí. Sí, muy susceptible, ¿no? Que yo creo que deben de estar ahí con focos rojos en todo lo que está pasando en el país. ¿Entramos en tu tema o quieres hablar de política? No, bueno, mira, de una vez y de manos llenas te puedo decir que sí, la piel está un poco olvidada, y lastimosamente lo decimos porque, bueno, se perdió aquella cultura de la guarda que se tenía con un sombrero, ya sea de ala ancha y de medio lado como Pedro Navajas, pero bueno, se dio de cara al sol, y en esto hay mucho tipo de cáncer que la verdad México se olvidó y no lo está previendo. Somos una, además nuestra geografía nos hace tener mucho asoleamiento. Claro que sí. Muchos días al año el sol. Muchos días al año y sobre todo mucha la exposición y también la velocidad. Lamentablemente, por ejemplo, se ha detenido en asoleadores como son las playas, por ejemplo, montañas. No necesariamente hay que decir que los que te dé esta resolanita, que es la que te daña, porque a veces nos quedamos en la exposición sin darnos cuenta. ¿Y la gente, los protectores solares sirven de algo? Sí te sirven porque van a mayor capacidad de exposiciones. Por ejemplo, te ponen ahí el factor solar número 50, que quiere decir que 50 veces te protegen a que si una directa. Y ahí es donde sí te la debes de colocar para que esta exposición no te daña. ¿Y es saludable el bronceado, exponerse al sol, esta moda, pues, estética? ¿Qué en términos de salud significa? ¿Qué significa? Significa que te puedo salir, por ejemplo, en estas cámaras, en estas cámaras de radiación para un brociado perfecto, que, bueno, las Tom Model las están usando ahora en Brasil. ¿Elas no hacen daño? Esas, por supuesto que sí, porque son rayos ultravioletas, son incandescentes, y en la célula hay un factor de crecimiento que se llama síntesis. Aquí es donde el rayo ultravioleta entra y hace la modificación de la célula de la piel y es donde te aparece el cáncer. Aquí, entonces, estas lesiones, que muchas de las veces son indistinguibles de alguna mancha que te pueda salir en la piel, ya sea en la cara, ya sea en los brazos, entonces puede ser indistinto. Hay de formas ulcerosas, por ejemplo, si vemos a los ancianos que están en el calvo. Por supuesto, las personas de té es muy blanca, ellas tienen profundidades que se les hacen y les dejan una huella. Otras, por ejemplo, tienen tintes de distintos colores, azulosos, por ejemplo. Hay tintes que son violáceos y estas son datos de alarma para la piel. Entonces, basta decir que sí, los químicos, por ejemplo, quienes están en contacto con gasolinas, quienes están en contacto con insecticidas, quienes están en contacto, por ejemplo... Estos que andan fumigando el zika. Por ejemplo... No, los empleados del sector salud. Por ejemplo, empleados de riesgo, las tenerías que usan ácidos y demás que son caídos en la piel, hay que tener su protección. Aquí está una imagen, por ejemplo, de una... Oiga, oiga usted. De una persona. ¿Por qué no escogiste un señor ahí, pasado de peso? Bueno, es que dice ahí que es Blue Dreams, de Zona Franca. Entonces, bueno, aquí el tema es de que sí, prácticamente te pones a dorar la piel. ¿Qué es, pero la cama está? ¿O el sol como va en la playa? Es que esto no tiene medida, porque esto es en el tiempo y en el deseo del cliente. Porque esto ya no es un paciente. Los profesionales de ahí no te dicen, no, esto es peligroso. No hay un control médico, la Secretaría de Salud, como se llama COFEPRIS. En teoría están regulados por COFEPRIS, deben de estar, por supuesto, evaluados por la Secretaría de Salud. Pero Arnoldo, quien tiene el acceso a esto, quien tiene el dinero, va y lo compra. Y ellos son los que dictaminan qué tipo de bronceado, si es bronceado total. Los brasileños y brasileñas están colocando ahora, por ejemplo, cintas adhesivas, cintas de aislar, por ejemplo, simulando bikini. Y aquí es donde serán más incandescentes todo este tipo de radiaciones y se les hace una figura de modelaje. ¿Y cómo ha crecido la incidencia del cáncer de piel? Mira, pues va hacia... Hay muchos años y sobre todo entre la población joven que acostumbra estas cosas. Va hacia arriba, porque nosotros no tenemos la posibilidad de detenerlo. Las campañas, me parece, de cáncer de piel son escasas. Hay que hacer profundidad en esto. Otras latitudes, por ejemplo, Canadá, que, bueno, ciertamente son de origen anglosajón. Y, por supuesto, la piel es más blanca, más clara, más delgada, puede penetrar muchísimo más el rayo. Bueno, pues entonces están más al pendiente. Nosotros lo hemos dejado de lado. Me parece que no es una enfermedad que se tome a la ligera. Cualquier sospecha que esté en las alas de la nariz, por ejemplo, aquí, por ejemplo, como estas... Son como que se pueden ver como lunares. Esto es como un lunar. En el principio hay un levantamiento exacto de la piel. Esto está en la cara. Entonces eso hay que retirarlo. La segunda es una tinción, por ejemplo, puede ser un melanoma, que esto ya es un cáncer en evolución, que tiene su profundidad y que abarca, por ejemplo, puede ser incluso en la piel de cara, pero también en la piel lateral de cuello, en fin. Y sobre todo en manos, en ancianos, se da mucho la tendencia a tener este tipo de lesiones y hay que atenderla. Curiosamente, por ejemplo, los pabellones auriculares, es decir, las orejas, ahí también con este sombrero como en la imagen se protegen. Entonces las señoras que antiguamente se dejó de usar la sombrilla, también ellas usaban, bueno, pues el reboso y el distinto México. Que andaba en el campo antes, que trabajaba de sol a sol, que eran de un color bronceado profundo. Ahí se presentaba en algunos casos. Sí. ¿Hay registros médicos? Hay registros y es en la zona urbana, de la zona suburbana rural, precisamente donde está el cáncer de piel en boca. Pero lamentablemente las personas incluso usan alguna hierbita para cubrirse, pero no tienen la tendencia de usar protección solar. Usan, sí, claro que es sombrero. ¿Se van poniendo morenos y azul? No lo notas. No lo notas. Son personas que tienen... Una persona de color, una persona negra, también puede sufrir quemadura. Claro, claro que sí. Aunque genéticamente se supone que es una protección, ¿no? Que sí. Están mucho más reforzados porque la piel es más amplia, es más gruesa. Y el color negro absorbe más la luz. Sí. No quiere decir esto que nos enferme. Entonces, bueno, ahí está el llamado. Se supone que es una evolución genética producida. Sí, claro, porque las pieles están adaptadas al ecosistema que, por ejemplo, África, toda esta parte septentrional, ellos están muy evolucionados ante los redes del sol. La parte, por ejemplo, de Europa Central y del Oriente, por ejemplo, todo lo que es ya pegado a Serbia, a Bosnia, a Herzegovina, a la Rusia, todo esto. Los Balcanes. Los Balcanes, ellos son muy, muy claros, pero su exposición no es tanto al sol. Y aparte tienen, ellos se cubren demasiado. Sí. Por el frío, además. Por el frío, justamente. Bueno, consejos. Consejos, yo creo que cualquier lesión que salga en piel, hay que tener cuidado, hay que ir a su médico, hay que revisarse. Dermatólogo. Así es, hay que ir a los dermatólogos, hay que, de verdad, estos dermatólogos que nada más con verte en la calle ya te dicen que tienes, entonces no hay que dejarlos de lado. Pero esos parecen brujos. Clinicazos, de veras, clinicazos. Aquí hay muchos en León, Guanajuato, que vaya de los mejores del país, hay que estar cerca de ellos. Muchísimas gracias, doctor. Señor, ahí estamos. Muy bien. Es el doctor Gabriel Pérez Corona en este espacio de Biosalud. Vamos a hacer un enlace rápido en un momento más. Hasta.